¡A ver su propio aceite! ¡Bien, muy bien! ¡Lléveno a Lugua Suiza! ¡Vaya! ¡Bien, señorita! ¡De abajo en su jaque! ¡Aca también! ¡A ver! Por la gloria de mi madre, señor Marqués, si usted quisiese hablar con ellos, les impondría tanto respeto, tanta admiración, tanto les recordaría los beneficios que desde tiempos inmemoriales... ...es que eran tiempos inmemoriales y el pueblo los ha olvidado. ¡Va a saber quién soy yo! Con el cuartelillo. ¡Herpedo, buena, herpedo! ¡Aboleño, espera un poco! Yo tengo una nerviosa por Dios, déjame a mí. ¡Aboleño, aboleño, aboleño! ¡No me llame a la Guardia Civil! Yo le juro por mi jesucillo que domino a ese pueblo cañí. Tengo un arma que en un minutillo le sofoco la revolución. No es pistola, macheta o cuchillo, ¡Los palillos de mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero yo no la abandono porque siempre al lado mío Viene y ve como el trono en la cruz de mí sentí frío ¡Pim, pam! Fuego por toda España, yo conmigo plavo y orgullosa ¡Pim, pam! Fuego por tierra extraña, viaja conmigo como una rosa Mi copla tiene solera, sentimiento y gracia fina Mi copla es una bandera con dola en cada esquina La llevo de compañera y nunca, nunca la dejaré Y por la gente, ole, canto, la despeñetera ¡Pim, pam! Fuego la copla mía hasta la hora que yo me muera ¡Pim, pam! Fuego con valentía por donde vaya la cantaré ¡Pim, pam! Fuego por toda España, yo conmigo como una rosa ¡Pim, pam! Fuego por tierra extraña, viaja conmigo como una rosa Mi copla tiene solera, sentimiento y gracia fina Mi copla es una bandera con dola en cada esquina La llevo de compañera y nunca, nunca la dejaré Y por la gente, ole, canto, la despeñetera ¡Pim, pam! Fuego la copla mía hasta la hora que yo me muera ¡Pim, pam! Fuego con valentía por donde vaya la cantaré! ¡Pim, pam! Fuego, fuego, ¡Pim, pam! Fuego, ¡Pim, pam! Fuego, violenta! ¡Esto es una mierda! ¡Si esto es apertura, que vuelva la apensura! ¿No es cómo eres igualita a ella? A esa cursiva vamos, anda En el colegio de donde me lo digo ¡Fuera! 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 ¡Oh ya está bien! ¡Cállate la boca, tu niña! ¡Pero cómo se puede consentir esto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias!